¡Hola chicos y chicas! Hoy os voy a exponer este libro de Dragon Ball, que es este, que es el último libro, el último cómic de Dragon Ball. Todo empieza cuando Goku va a hablar con Kamisama. Y después de hablar con Kamisama, fueron Kamisama, Goku y los amigos de Goku al torneo de las artes marciales, donde Kamisama pelea contra Piccolo. Después Piccolo encierra a Kamisama en una botella. Entonces ahí Goku empieza a pelear contra Piccolo. En medio de la pelea Goku saca de la botella a Kamisama y después Goku le tira un Kame Kameha a Piccolo y después Piccolo se hace gigante. Después pelea hasta que Goku derrotó a Piccolo. Y así es como ganó Goku el torneo de las artes marciales. Dadle a like, suscribiros y activad la campanita. Comentad si os gusta Dragon Ball. Adiós.